Elígeme, elígeme, elígeme ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¿Qué es? ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abrámoslo! ¡Guau! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Son cinco patitos! ¡Bien! Un patito muy especial Y habla todo con su... Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Y habla todo con su cuá, cuá, cuá ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Esta es la canción de la familia de las aves Apréndansela muy bien Para que la podamos cantar todos juntos ¡Aquí estoy! 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 Lechuza a dedo, lechuza a dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Pato a dedo, pato a dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Muy bien amiguitos, ahora que ya se la aprendieron, vamos a cantarla todos juntos una vez más Pavo a dedo, pavo a dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Pava a dedo, pava a dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Loro a dedo, loro a dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Lechuza a dedo, lechuza a dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Pato a dedo, pato a dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Muy bien, amiguitos. Esta fue la canción de la familia de las aves. Nos vemos pronto en una nueva canción. ¡Elígeme! 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 ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¿Abre? 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 ¡Sorpresa! ¿Qué es? ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abrámoslo! ¡Guau! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Son tres gallos! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Muuu! ¡No, Bartolito! ¡Esa es una vaca! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Esta es la canción de la familia del gallinero. ¡Apréndansela muy bien! ¡Apréndansela muy bien para que podamos cantarla todos juntos! ¡Pollito, dedo! ¡Pollito, dedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, 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 aquí estoy ¡Muy bien! Ahora que ya se la saben, vamos a cantarla todos juntos con mucha fuerza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya se aprendieron la canción de la familia del gallinero. Nos vemos pronto en una nueva canción. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¡Miren! ¡Un huevo amarillo! ¡Es un pollito amarillo! ¡El pollito pío! 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 ¡Pollito amarillo! ¡Bien! Miren un huevo azul Es un pollito azul El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito azul Miren un huevo rojo Es un pollito rojo El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito rojo ¡Sí! Miren, un huevo violeta Es un pollito violeta El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito violeta ¡Bravo! Miren, un huevo naranjado Es un pollito naranjado El pollito pío, el pollito pío ¡Miren! Un huevo verde ¡Es un pollito verde! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un huevo rosado! Es un pollito rosado El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito rosado ¡Bravo! ¡Miren! ¡Un huevo marrón! ¡Es un pollito marrón! El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito marrón ¡Wow! ¡Miren! ¡Un huevo negro! ¡Es un pollito negro! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡Pollito negro! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un huevo blanco! ¡Es un pollito blanco! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! El pollito pío, el pollito pío Pollito blanco ¿Cuántos colores? ¡Bravo! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Miren! Es la gallina turuleca ¡Hola turuleca! ¡Wow! Y está pintada de azul ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la topecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! ¡Es la gallina turuleca! ¡Wow! Y está pintada de rojo ¡Bien! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la topecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y está pintada de amarillo ¡Bien! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la topecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y está pintada de naranja ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la topecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y está pintada de verde ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la topecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! ¡Hola amigos! ¡Hola! Tengo un obsequio para ustedes ¿Qué es? ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abrámoslo! ¡Abrámoslo! Son huevo sorpresa de la granja de cenón ¡Wow! Uno Dos Tres ¡Bien! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! Padre huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Es el huevo amarillo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el pato! El pato es el padre de la familia Veamos qué sonido hace el pato El pato hace cua cua ja ja Al agua, pato 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 Me despluma, no me queda ni zapato Al agua, pato 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 Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar ¡Continuemos! Madre huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Segundo huevo! ¡Es el huevo negro! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Abre 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 Sorpresa Es la pata La pata es la madre de la familia Veamos qué sonido hace la pata La pata hace cua cua ja ja El gallo prendió a nadar Y la pata cacaria El gallo prendió a nadar Y la pata cacaria Último huevo Hijo huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es el huevo rojo ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! Es el patito negro El patito es el hijo de la familia Veamos qué sonido hace el patito El patito hace cua 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 ja ja A seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Aquí está la familia completa Madre pata, padre pato y su hijo patito ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Hoy volvemos a jugar con Bartolito ¡Bien! ¡Empecemos! Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace cua 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 No Bartolito, ese es un pato ¡No Bartolito! Amigos, ¿ustedes saben qué sonido hace el perro? ¡No! ¡El perro hace guau guau! ¡Estupendo! ¡El perro hace guau guau! ¡Bravo! Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina ¡Au! ¡No Bartolito, ese es un lobo! ¡No Bartolito! ¡Ey amigos! ¿Pueden decirme qué sonido hace la gallina? ¡La gallina hace coco! ¡Fantástico! ¡La gallina hace coco! ¡Bravo! Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina coco ¡La vaca! ¡Miau! ¡No Bartolito, eso es un lobo! ¡No Bartolito! Amigos, ¿saben qué sonido hace la vaca? ¡La vaca hace muu! ¡Así es! ¡La vaca hace muu! ¡Bravo! Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina coco ¡La vaca hace muu! ¡El pato meeeeee! ¡No Bartolito, eso es una oveja! ¡No Bartolito! Amigos, ¿pueden decirle a Bartolito ¿Qué sonido hace el pato? ¡El pato hace cuac cuac! ¡Bien hecho! ¡El pato hace cuac cuac! ¡Bravo! Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina coco La vaca muu El pato cua y el sapo ¡Wu! 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 ¡No Bartolito, eso es un perro! ¡No Bartolito! Amigos, ¿saben qué sonido hace el sapo? ¡El sapo hace cro cro! ¡Genial! ¡El sapo hace cro cro! ¡Bravo! Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares Con animales más particulares El perro hace guau guau Y la gallina coco La vaca muu el pato cua y el sapo cro 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 La vaca muu el pato cua y el sapo cro 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 ¡Bravo! ¡Lo hicieron de maravilla amigos! ¡Bravo! Es un obsequio color rojo ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando el sol aparecía Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Hola amigos! ¿Abrimos el obsequio? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa del Pollito Pío! ¡Guau! ¡Primer huevo! ¡Primer huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rojo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un Pollito Rojo! ¡Rojo! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito El pocito Pío, el pocito Pío El pocito Pío, el pocito Pío El pocito Pío, el pocito Pío ¡Qué divertido! ¡Segundo huevo! ¡Elígeme! 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 Es el huevo azul ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¿Abre? ¿Abre? Abre ¡Sorpresa! ¡Un pollito azul! ¡Azul! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Próximo huevo! Elígeme, elígeme, elígeme ¡Es el huevo amarillo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito amarillo! ¡Amarillo! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Cuarto huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo verde! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito verde! ¡Bien! ¡En la radio hay un pollito! ¡En la radio hay un pollito! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡Siguiente huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo anaranjado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito anaranjado! ¡Naranja! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo violeta! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito violeta! ¡Violeta! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡Uno más! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rosado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito rosado! ¡Rosa! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡El pollito pío, el pollito pío! ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo marrón! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito marrón! ¡Marrón! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Siguiente huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo negro! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito negro! ¡Negro! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Último huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo blanco! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Un pollito blanco! ¡Blanco! ¡Bravo! ¡Bien! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Cuántos pollitos! La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Muuu! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace la chancha? ¡Oin! ¡Muy bien! La chancha hace ¡Oin! 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 La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar ¡Meeeee! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace el pato? ¡Cuac! ¡Excelente! El pato hace ¡Cuac! 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 La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la vaca y se puso a cantar ¡Au! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace la vaca? ¡Muu! ¡Así es! ¡La vaca hace ¡Muu! 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 La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la oveja y se puso a cantar ¡Miau! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! ¡Muu! La oveja hace ¡Mé! ¡Mé, ne, 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 ne! ¡Mé, ne, 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 ne! La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar ¡Muu! 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 ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace el gallo? ¡Kikiriki! ¡Estupendo! El gallo hace kikiriki La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar ¡No Bartolito! ¡No Bartolito! Niños, ¿saben qué sonido hace el lorito? ¡Muy bien! El lorito hace La chancha, la chancha al fin se cansó Se fue al chiquero Y se durmió ¡Felicitaciones niños! Parece que Doña Pancha se durmió ¡Elígeme! 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 ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¿Qué es? ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abrámoslo! ¡Guau! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Son nueve pollitos! ¡Bien! ¡Bien! En la radio hay un pocito En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina coo en el pocito pío Y el pocito pío Y el pollito pío, y el pollito pío Elígeme, elígeme, elígeme ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¿Qué es? ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abrámoslo! ¡Bajaritos a bailar cuando acabas de nacer! Tu colita es de mover ¡Chu, chu, chu, chu! Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar ¡Chu, chu, chu, chu! Y el piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita es de mover ¡Chu, chu, chu, chu! Las rodillas doblarás Los asitos dudarás ¿Dónde vive el pollito pío? ¿Dónde vive? El pollito pío vive en el gallinero ¡Bien! En la radio hay un pollito El pollito pío 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 ¿Dónde viven los pajaritos? ¿Dónde vive? Los pajaritos viven en el nido ¡Bien! Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover ¡Chu, chu, chu, chu! Para un pajarito ser Y te bailas de bailar ¿Quién será el siguiente animal? ¡Wow! ¡Es la pava! ¡Hola pava! Y está cubierta de lodo Para bañarla necesitamos La esponja roja ¿Saben cuál de estas Es la esponja roja? ¡Aquella es la esponja roja! ¡Bien hecho! Esa es la esponja color rojo ¿Ya saben qué hacer amigos? ¡Sí! Al agua pato 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 Me despluma no me queda ni zapato El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Pava vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido ¡Quiero un pobo formalito! ¡Genial! La pava ya está limpia ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy vamos a jugar con Bartolito! ¡Bien! ¡Comencemos! El perro camina ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es una vaca! ¡No Bartolito! Amigos ¿Saben qué sonido hace el perro? ¡Guau guau! ¡Excelente! ¡El perro hace guau guau! ¡Bravo! El perro camina ¡Guau guau! La oveja lo mira ¡Guau guau guau! ¡No Bartolito! ¡Esa es un pato! ¡No Bartolito! Amigos ¿Saben qué sonido hace la oveja? ¡Mé! 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 ¡Muy bien! La oveja hace ¡Mé! ¡Mé! ¡Bravo! La oveja lo mira ¡Mé! ¡Mé! El pato le dice ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Esa es un lobo! ¡No Bartolito! Amigos ¿Saben qué sonido hace el pato? ¡Mé! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Buen trabajo! El pato hace ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Bravo! El pato le dice ¡Cuac! ¡Cuac! Y se pone a nadar ¡Chu! ¡Chu! El sapo pregunta ¡Mé! ¡No Bartolito! ¡Esa es un gato! ¡No Bartolito! Amigos ¿Saben qué sonido? ¿Hace el sapo? ¡Croc! ¡Croc! ¡Estupendo! El sapo hace ¡Croc! ¡Croc! ¡Bravo! El sapo pregunta ¡Croc! ¡Croc! La vaca contesta ¡Mé! ¡No Bartolito! ¡Esa es una oveja! ¡No Bartolito! ¡Amigos! ¿Saben qué sonido hace la vaca? ¡Mu! ¡Bien hecho! La vaca hace ¡Mu! ¡Mu! ¡Bravo! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Wu! 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 ¡No Bartolito! ¡Esa es un perro! ¡No Bartolito! ¡Amigos! ¿Saben qué sonido hace el loro? ¡Así es! El loro hace ¡Bravo! El loro repite y el caballo se va ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡No Bartolito! ¡Amigos! ¿Saben qué sonido hace el caballo? ¡Maravilloso! El caballo hace ¡Bravo! Que el caballo se va Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar ¡Felicitaciones amigos! ¡Bravo! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Qué bueno verlos de nuevo! Hoy vamos a jugar con un amigo especial ¡El lorito Pepe! ¡Bien! ¿Pero dónde está Pepe? ¿Ustedes lo ven? ¡Sí! ¡Está ahí detrás! ¡Pepe! ¡Ahí estás! ¡Niños! ¡Saluden a Pepe! ¡Hola Pepe! ¡A lorito Pepe le encanta comer frutas de todos los colores! ¿Quieren darle de comer a Pepe? ¡Sí! ¡Estupendo! ¿Saben cuál de estas frutas? ¿Es color morado? ¡Es esta! ¡Muy bien! ¡Las ciruelas son moradas! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Siguiente fruta! ¿Saben cuál de estas frutas es de color verde? ¡Es esta! ¡Excelente! ¡Las uvas son verdes! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Continuemos! ¿Saben cuál de estas frutas es de color rojo? ¡Es esta! ¡Bien hecho amigos! ¡Las fresas son rojas! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien hecho amigos! ¡Bravo! ¡Amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hoy jugaremos de nuevo con Pajarón! ¡Hola Pajarón! ¡Él tallará animales en madera y nosotros vamos a adivinarlos! ¡Bravo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Empecemos Pajarón! El primero tiene lana Algunos las cuentan para dormirse Este animal hace meh ¿Saben qué animal es? ¡La oveja! ¡Exacto! ¡Es la oveja! ¡Bien! El perro camina ¡Guau guau! La oveja lo mira ¡Bien! El pato le dice ¡Guau guau! Y se pone a nadar ¡Chu chu chu! ¡Segundo animal Pajarón! ¡Ella tiene plumas! También pone huevos Y vive en el gallinero Amigos, ¿ya saben de quién hablamos? ¡La gallina turuleca! ¡Maravilloso! ¡Es la gallina turuleca! ¡Sí! ¡Sí! La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la cobrecita Déjala que ponga bien ¡Continuemos Pajarón! Este animal sabe saltar También tiene buenos dientes Con los que come zanahorias Y otros vegetales Y unas largas orejas Amigos, ¿saben qué animal es? ¡El conejo! ¡Excelente! ¡Es el conejo! ¡Bravo! Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Come zanahorias Todos los conejos Dan una vuelta Y se van Último animal, Pajarón Es un animal doméstico Tiene cuatro patas Y hace guau guau ¿Ya lo saben? ¡El perro! ¡Genial! ¡Es el perro! ¡Sí! Vino un perro muy lanudo Caminando muy tranquilo Uy, ahí viene el colectivo Dijo la pulga y saltó Y así, sí, sí Viajó, cojó en la oreja De un perro lanudo La pulgada viajerará ¿Quién sabe hasta dónde llegó? ¡Bien hecho, amigos! ¡Bravo! ¡Hola, amigos! ¡Hola! Hoy volvemos a jugar a ¿Qué es diferente? ¿Escuchan eso? ¡Miren quiénes están allí! ¡Son los pollitos Pío de colores! ¡Hola, pollitos! ¿Escucharon un sonido diferente? ¡Sí! Averigüemos qué animal hace ese sonido ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Bien hecho! ¡Es el pollito rojo! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío ¡Sigamos buscando! ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Excelente! ¡Es el pollito azul! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío ¡Continuemos! ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Así es! ¡Es el pollito amarillo! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío ¡Siguiente animal! ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Buen trabajo! ¡Es el pollito verde! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío Próximo animal ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Estupendo! ¡Es el pollito naranjado! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito Sigamos buscando ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Correcto! ¡Es el pollito violeta! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Continuemos! ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Fantástico! ¡Es el pollito marrón! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Siguiente animal! ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Maravilloso! ¡Es el pollito rosado! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Próximo animal ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Muy bien! ¡Es el pollito negro! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Sigamos buscando! ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡Sí! ¡Es un pollito! ¡Exacto! ¡Es el pollito blanco! En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío ¡Último animal! ¡Sí! ¿Es este un pollito? ¡No! ¿Qué animal es este? ¡Es el sapo Pepe! ¡Felicitaciones amigos! ¡El sapo Pepe es diferente! El perro camina ¡Guau! ¡Guau! La oveja lo mira ¡Mé! ¡Mé! El pato le dice ¡Guau! ¡Guau! Y se pone a nadar El sapo pregunta ¡Cro! ¡Cro! La vaca contesta ¡Mu! ¡Mu! El loro repite ¡Cro! ¡Cro! Y el caballo se va ¡Sí! Así es la granja Pepe y los pollitos son diferentes Y son muy buenos amigos Todos somos diferentes Y podemos divertirnos mucho jugando juntos ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo violeta! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Es el pollito pío Pollito pío Violeta ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Miren! Es la mamá pata ¡Hola mamá pata! ¡Guau! Y está pintada de azul ¡Bien! ¡Bien! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata caca ¡Bravo! Es la mamá pata ¡Guau! Y está pintada de rojo ¡Bien! ¡Bien! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata caca ¡Bravo! Es la mamá pata ¡Guau! Y está pintada de amarillo ¡Bien! Un gallo se enamoró Se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata caca ¡Bravo! Es la mamá pata ¡Guau! Y está pintada de naranja ¡Bien! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata caca ¡Bravo! Es la mamá pata ¡Guau! Y está pintada de verde ¡Bien! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar ¡Y la pata caca ¡Bravo! Es la mamá pata ¡Guau! Y está pintada de violeta ¡Bien! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Se coló por el corral de las gallinas Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata caca ¡Bravo! Es la mamá pata Es la mamá pata ¡Bravo! Y la pata caca ¡Bravo! Y la pata caca ¡Bravo! ¿Saben cuál de estas esponjas es de color rojo? ¡Es esa! ¡Bien hecho! ¡Esa es la esponja color rojo! ¿Pueden hacer el movimiento de la esponja con nosotros? ¡Sí! ¡Hagámoslo juntos! Al agua pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca ¡Bien hecho! Turuleca ya está limpia ¡Bravo! ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la topecita Déjala que ponga bien ¡Hola amigos! Les traje un obsequio ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevo sorpresa de los seis patitos! ¡Bravo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo negro! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el patito negro! Veamos qué sonido hace el patito El patito hace cuac cuac ¡Aa a! ¡Bien! Seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y la va a todos con su... ¡Siguiente huevo! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¡Abrimos el huevo! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el patito amarillo! Veamos qué sonido hace el patito El patito hace cuac, cuac, ja, ja ¡Diez! ¡Continuemos! ¡Elíseme! 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 ¡Es el huevo rosa! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el patito rosa! Veamos qué sonido hace el patito El patito hace cuac, cuac, ja, ja ¡Bien! ¡Bien! Seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y lava todos con su... ¡Siguiente huevo! ¡Elíseme! 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 ¡Es el huevo azul! ¡Abrimos el huevo! ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el patito azul! ¡Es el patito azul! ¡Abrimos el huevo azul! Veamos qué sonido hace el patito El patito hace cuac, cuac, ja, ja ¡Bien! Seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y lava todos con su... ¡Continuemos! ¡Elíseme! 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 ¡Es el huevo blanco! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el patito blanco! Veamos qué sonido hace el patito El patito hace cuac, cuac, ja, ja ¡Bien! Seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y lava todos con su... ¡Siguiente huevo! Elíseme Elíseme Elíseme, elíseme ¡Es el huevo rojo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el patito rojo! Veamos qué sonido hace el patito El patito hace cuac, 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 ja, ja ¡Bien! ¡Sis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y lava todos con su... ¡Guau! ¡Cuántos patitos! ¡Bravo! ¡Adiós! Haz clic en suscribirse Y descubre gratis todos los juegos de la Granja de Zenón ¡A jugar!